¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, che? ¿Ensucié mucho el pueblo? No te hagas el piola que acá se te termina la cuerda, payaso. ¡Bajá! No, 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 no. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo ordenes, viejo. Nunca. Por eso siempre ando dando vueltas por ahí. Sí. ¿Por qué lo defendés? ¿A quién? Al coso ese. El delegado. ¿A Fuente? Ajá. Porque es peronista. Y buen tipo. Peronista. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¡Ah! Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. Cinco mil horas de vuelo. Ni todo tiene. Sos un boludo. Vas a hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y esgrupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!